que transarraza bienvenidos a mi canal luis garage una vez más claro que si nos encontramos en el paraíso de los vehículos usados claro que si nos encontramos en la subasta aquí en copar en houston texas y el día de hoy vamos a revisar unos cuantos vehículos así es que vamos a empezar con el primero vehículo que todos sabemos de antemano que va a ser un buen vehículo para el uso diario principalmente sea para el trabajo o sea para ir a la escuela este es un cambridge 2014 trae apenas 100 mil millas tiene bastantes millas que recorrer aún a este vehículo el golpe la trae en la parte de enfrente pero vamos a revisar a ver si podemos encontrar otro daño porque ahorita nos vamos a enfocar en eso aquí yo miro unos rayones realmente estas líneas significa agua no estoy seguro así es que vamos a investigarlo llantas están en buenas condiciones las dos los dos del lado izquierdo están en buenas condiciones el bumper está un poquito salido aquí eso no es ningún problema es una más se quita se mira cuál es el daño se le pega un poquito para adentro la pintura en buenas condiciones está bastante sucio es un problema es normal está en la subasta la línea está muy pegada probablemente ya llevo un golpe y aquí está muy salido nada grave las llantas siguen estando buenas yo me fijo mucho en las llantas porque para mí un dueño que mantuvo bien a su vehículo le puso mucha atención a las llantas y si las le cambió llantas constantemente cuando debía cambio de aceite me imagino que va a estar bien y realmente mire no lo ha abierto pero si miramos que las llantas están buenas da mucho que hablar el vehículo va a estar limpio mire obviamente hay que tener en cuenta que está en la subasta va a estar tierra la gente viene y lo revisa los abre entra polvo basurita pero que traigan lleno de basura regularmente no pasa lo que es donde va la llave tiene pintura eso me indica que este vehículo ya ha sido pintado en el pasado es 2014 es normal la puerta la puerta no se dañó un golpecito que va a haber que repararle aquí nada grave el fender probablemente si lo vamos a tener que comprar un nuevo cofre aunque el cofre solamente tiene un daño aquí creo que si no quisieras gastar tanto se podría comprar los brackets fender del lado izquierdo por supuesto que se va a comprar la luz pero estas partes son bastante fáciles de conseguir y no son caras el fender a la tu más cara unos 100 120 dólares el bumper a la mejor de tus 80 100 dólares son partes que son fáciles de conseguir no sé si el cofre está abierto vamos a revisar más importante la punta del chasis el river debido al impacto se dañó pero el river te va a costar a lo mejor unos 80 dólares siendo exagerado si yo comprar este vehículo le cambiaría el curso porque esto se ve mal la caja de fusibles está dañada más sin embargo no sé si daño algo más grave la la batería se le salió hasta el ácido así es que aquí hay que tener mucho cuidado por realmente no veo algo mayor mientras las bolsas no le han explotado creo que este golpe está bueno la suspensión va a haber que cambiarlo si lo vas a comprar para ti mi recomendación es que le cambies la suspensión completa nueva la puerta definitivamente tiene reparación unos cuantos detallitos aquí arriba en medio le vas a tener que hacer la línea súper simple pero vamos a revisar el interior vamos a ver si huele a húmedo no huele bastante bien eso significa que estos en estas líneas que le pusieron la aseguranza donde estos rayones que tienen que probablemente se iba a tener que reparar si miren hasta acá pasó el rayón y lo marcaron los asientos no están manchados no tiene basura como lo había mencionado en los panel se mira que le viene puesto brillo entonces esto te da mucho entender el vehículo huele huele bien trae su pantallita muy importante revisar cintos que no estén dañados estos están buenas condiciones realmente la parte de atrás se que va a estar buena porque el golpe fue adelante este cinturón está bueno aunque está un poquito dañado aquí no sé qué pasó habría que comprar uno nuevo que conseguirlo voy a ver si lo puedo ver a detalle si miren se atoró si está dañado habría que conseguir uno nuevo muy importante todos estos detallitos que los revises si ya nos están dejando entrar a la subasta es mejor tomarnos nuestro tiempo porque igual queremos que la compra sea buena y recuerden en la subasta siempre hay buenas ofertas solamente hay que saber comprar hay que hay que saber elegir el vehículo y más que nada saber cuál es el presupuesto porque hoy en día están bastante caros los carros cofre si el cofre tiene reparación lo único que se tendría que comprar son los brackets porque están bastante doblados pero los brackets cuestan unos 10 dólares eso no es caro lo que es el cofre de todo esta parte del lado derecho está en buenas condiciones pero lo que fue esta esquina si se dobló un poco igual esto se mira un poquito mal no sé si ya ha sido reparado en el pasado si ya ha sido reparado los puntos de soldadura que tiene aquí con el pegamento esto ya ha sido reparado ya le han cambiado el cofre en el pasado cuando esto pasa es mejor hacerle un carfax para asegurarte que cómo fue el daño cómo estuvo hacer un poquito más de investigación aceite 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 se mira semi nuevo vamos a verlo de los frenos está un poco baja coolant está está normal creo que le haría falta un poco pero nada hay que preocuparse creo que podrías encender el vehículo liqueos de aceite muy importante están un poco viejitos estos vehículos pero en esta se mira bastante limpio no se ve que está liqueando algún tipo de aceite dice que enciende y se conduce desafortunadamente no pudimos conseguir la llave para encenderlo pero sé que va a encender no tiene ningún problema en el motor se mira que le han hecho un cambio de aceite igual hay que hacer una investigación cuánto nos costaría más o menos las partes aquí estamos hablando de 5 o 6 partes y ahorita yo me estaba dando cuenta que también el vidrio debido al golpe se quebró se tendría que comprar son partes que son baratas son fáciles de conseguir como lo acabo de mencionar lo más importante una vez que lo compraras sería reparar la suspensión que sé que se va a mover pero no quieres dañar algo más si no lo quieres alinear en ese momento está bien pero ya una vez ya que lo tengas listo lo vas a alinear lo más importante es que se pueda manejar y este color si hay que blindearlo porque es rojo regularmente si no blindeas se te va a ver la diferencia la lucecita del lado derecho está buena la parrilla de abajo los plásticos están buenos también ahí te vas a ahorrar un poquito de dinero la parrilla también son vehículos que la gente sigue mucho porque son muy buenos ahorrativos en gasolina últimamente han estado ganando mucho mercado no voy a poder abrir la puerta porque pegan al fender aquí me doy cuenta que este vehículo ya ha sido reparado siempre vengo a poner atención estos tornillos o clavos que tienen que estos no son originales se está agarrando con este plástico entonces este vehículo ya ha sido chocado en la parte trasera es por eso que al principio del video estaba anotando la línea de la cajuela con el coro panel está un poquito abierta y acá está abierta y acá está abierta esto significa que el vehículo llevó el impacto en este lado o sea fue fue en la parte trasera pero fue más del lado izquierdo donde llevó el impacto y se recorrió el golpe hacia allá voy a ver si puedo abrir la cajuela para ver si podemos notar algo no creo que le vaya a afectar si lo llegaras a comprar pero igual es algo que tienes que tomar en cuenta para abrirlo lo sentí que estaba bastante duro aunque si estaba un poquito duro para abrirlo esto no es original el cable también está por aquí no está puesto en su lugar los braquesitos donde va el cable están quebrados estoy mirando a ver qué es lo que puedo notar pero las líneas aquí están más están un poquito más abiertas y el piso en la parte de abajo se mira bien probablemente fue un pequeño detalle que no se tomó a consideración a repararlo bien probablemente los braques se doblaron y nada más le cambiaron la cajuela porque la cajuela yo no le miro el sticker del pin hombre así que probablemente es usada no tiene nada malo pero es importante saber qué clase de vehículo estás comprando en qué te estás metiendo porque muchas de las veces te metes en un problema grande sin saber lo que te estabas metiendo pero este realmente creo que es un buen vehículo buenas millas 4 cilindros ahora si me preguntan por cuánto se puede ir Luis sé que se va a ir bastante caro se viene entre unos 4 mil 5 mil dólares hay muchísimas más personas queriendo comprar el mismo carro especialmente porque no tiene mucho daño enciende y se conduce así es que sé que la gente va a estar dispuesta a pagar un poquito más el golpe probablemente lo reparas si vas a pagar lo vas a reparar entre partes y trabajo en unos mil 500 dos mil dólares recuerda que estás comprando un Toyota Camry creo que hemos encontrado un buen proyecto que definitivamente lo vamos a tener en la lista pero sin más por el momento raza me voy a despedir nos vemos en un siguiente vídeo con un proyecto nuevo ¡Gracias!